La escopeta ¿Qué haces acá vos? ¿Qué piensas hacer? Vos tendrías que haber muerto en lugar de Julia Mi amor, ¿estás bien? Sí, 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 sí Quédate tranquilo, no es una pesadilla nada más, no es una pesadilla ¿Pero estás bien? ¿En serio? ¿Te crees conmigo? Estaba... Estaba soñando con Eduardo No puedo creer en lo que se convirtió Sino una persona llena de odio, una persona horrible Sí, Dios, no... No entiendo, es como si se hubiese quedado en sus doce años Tranquilo, mi amor, ¿sabés qué? No pienses más en él, olvídate Si no, no vas a poder descansar Sí, sí, pero lo que más me preocupa es que esto me está haciendo mal Me está... Es que lo estoy sintiendo en el cuerpo, ya, me está haciendo mal Bueno, tranquilo, mi amor, ¿por qué sabés que no estás solo?